Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Abigail Pag y esto es Fútbol Sin Pendientes. Hoy hablaremos de los cuartos de final. ¡Comenzamos! América sigue sin entender. Se jugó el primer partido entre las Diablas y las Águilas y con los mismos errores que las dirigidas por Cuellar lograron obtener el empate con un doble de Cassandra Cuevas. Las de casa aprovecharon errores imperdonables y Zaira Miranda y Mariel Román hicieron los dos de Toluca. A ver cómo les va en Coapa. Rayadas pierden a la campeona de goleo. Al parecer las Rayadas siguen la misma estrategia aplicada por las de Coapa con un penal bastante dudoso a favor de las de casa. La capitana Rebeca Bernal ponía a su equipo a la delantera. Para mala suerte de las Rayadas, la 9 se perderá del juego de vuelta por doble amarilla. Pachuca solo necesita de 5 minutos. Con un juego casi parejo, las tuzas por el momento se mantienen con un pie en las semifinales. Las universitarias demostraron un poco de nerviosismo al principio del partido. Tanto que por los errores de la capitana de Neva, el marcador sería diferente. A solo 5 minutos de terminar el juego, Mónica Ocampo ponía con un pie a las de Pachuca en semifinales. Atlas con muy mínima esperanza de pasar a semis. A pesar de verse superadas en el marcador por Tigres, las rojinegras no tiran la toalla y hacen la mínima ventaja de las campeonas al perder con un 2-1. Y bueno, estos fueron los partidos de ida. Ahora vamos a ver cómo les fue de regreso. América en semifinales otra vez. Las de Coba por tercera vez consecutiva se encuentran en semifinales al derrotar a Toluca con sus propios errores. Mal momento que Toluca perdió la concentración, pues esto le costó la calificación. A escasos segundos del partido, Lucero Cuevas por error de defensa roba el balón haciendo presente en el marcador. Inspirada, Daniela Espinosa hizo doblete con el que ponía a las águilas en semifinales. Fue en un momento de descuido de la defensa que Mariel Román aprovechó para no dejar en ceros el marcador. Con gol de Cajigas, Pachuca pasa a semis. A pesar de llevar un gol en contra, las universitarias no daban por perdido nada. Edna Santamaría le daba esperanzas a Pumas al abrir el marcador, pero al minuto 40 Mónico Campo cambiaba los ánimos de las capitalinas. La pesadilla de las felinas comenzó en el segundo tiempo con escasos minutos de reanudar el juego. La capitana de Neva Cajigas hace su primer gol del torneo metiendo el esférico a su portería. Acto que desmotivó a las jugadoras y dieron paso a la lluvia de goles. Con un 6-1 en el marcador global, Pachuca llega a semifinales. Otra vez, Pumas se queda fuera. Decepción para la afición rayada. Tendrá que ser hasta el próximo torneo cuando la afición rayada tenga otra vez la esperanza de ver a su equipo campeón. A pesar de que las rayadas mostraron un buen torneo, no fue suficiente al quedar fuera de las semifinales. Al permanecer por debajo de las chivas. Con otro empate y sin mucho esfuerzo, Guadalajara pasa a semis. Tigres se relajó y apostó al empate. Tigres no quiso arriesgar tanto y con el triunfo de Guadalajara aseguraron su pase a semifinales. Fue así que lo único que buscaron era evitar el gol en contra. Con un 0-0, Atlas deja ir su primera oportunidad de llegar a semifinales. Y termina la esperanza de afición rojinegra de ver por lo menos a su equipo femenil campeón. Yo soy Abipac y esto fue todo en Fútbol Sin Pendientes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir al tanto de la liguilla. Y recuerden, el fútbol es sin pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!